familia bonita cómo estamos hoy es un nuevo día para probar algo nuevo por petición de mi esposa vamos en camino a un pequeño restaurante a probar tuétanos mexicanos ya lo van a ver así que hoy es un nuevo día para ir a disfrutarlos a ver cómo saben así que acompáñenme esta pequeña aventura como podrán observar hay un accidente en todo el carril izquierdo está está cerrado completamente cerrado parece que es un gran accidente y esperemos que no sea nada grave acabamos de llegar a nuestro destino pensábamos que restaurante pero es una taquería ambulante que son que viene que dice que es la mejor birria de tijuana en las vegas así que vamos a ver qué tal sabe se viene de tijuana dice que es las mejores birrias de las vegas cuando la mejor de tijuana en las vegas hola 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 buenas la orden de vuelta y de cuétanos cuantos vienen uno 1 tú quieres probar una también es el hueso es un poquito grande y viene con cebolla de cilantro y le echan tortillas al lado m2 de los dos sí sí todo 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 vamos a probar eso sí quieres también que quieres estos quieres tacos tacos asada o cuál es que es un taco que es un taco de asada pero le ponen al queso a la tortilla ok bueno denme denme uno de esos viene con cebolla cilantro guacamole y salsa todo mami te pongo en el dos 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 o dos 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 ok y también cuántos tacos de asada quieres tú uno más y dos tacos de asada pero con cebolla y cebolla todo todo uno verdad explica una vez más a la cámara que es tuétanos los tuétanos del hueso ajá el hueso es el tuétano y le ponen cebolla le ponen cebolla cilantro y tortillas con el consumo de arriba también ah sí ok ¿sabes qué tan grande es? madre ¿qué tan grande es? sí, es así de grande grandote sí o sea, casi 12 pulgadas ok, tenme todo les acabo de decir que como no hay mesas o sillas aquí como pueden ver todo es parqueadero nos invitan a comer ahí en un vídeo porque comes y gastas tu dinero allá pero no, no vamos a comer, no vamos a gastar dinero así que vamos a esperar para la orden así que podrán ver si es bien concurrido este lugar un minuto y 37 segundos más no ¿qué teban en la sorpresa? ¿qué teban en las primitivas? sí ¿Qué es el nombre? Juan Juan ¿Desde cuándo están aquí? ¿Hace cuánto tiempo tienen este negocio ya? Hace dos meses ¿Dos meses? Oh, está bueno ¿Y vienen iguales ustedes? No, yo soy de Sonora Sonora Mira qué rica Qué rica, mira Eso son los vidrios, ¿verdad? Sí, la quesadilla y vidrio Vamos a ver esta maravillosa comida Los puétanos Tacos de asada Tacos de asada Y queso taco De queso taco y todo queso taco Así que vamos a comerlo y frotarlos aquí adentro Vamos a probar la birria de carne asada Está rico Muy rico Muy rico Pensábamos que íbamos a ir a un restaurante Y preguntamos Una taquería móvil Y ahora estamos acá En una barra Cuando uno se da puestas So good Delicioso Delicioso Veredicto final Es una aventura inesperada Como era aquí Mi esposa y yo Quedamos encantados Con la birria de tacos ¿Con el qué? Hueso de tuétano Hueso de tuétano con salsa Nos gustó Nos encantó Barriga llena Y contenta Nos gustó Simple Y hecho Barriga llena Y contenta ¿Qué más?